Para ni apretar Ojo, ésta muy buena ¡Está muy buena! ¡Ah! The State Es del B senator A 3 segundos de acabar el putísimo partido Además es un buen camino Bienvenidos Perdón por empezar tarde, pero... ¡Oh! Golito de Astral. Primero, let's go. He empezado muy tarde. Muy tarde. Perdóname, chavales, porque tenía al de Movistar en la puta puerta de la casa. Pesado, pesado, pesado. Pero estamos aquí ya. Bienvenidos, chavales. Contexto. Primero de todo, ¿se me escucha? ¿Todo bien? La realización está good. Se ve bien el juego. El juego no se tiene por qué escuchar porque estaba hablando en francés por detrás y no sé qué preferís. Eso lo elegimos luego. Pero se me ve bien. ¡Uy, qué servadón! ¡Oh my God! Todo bien. Vale, perfecto. Gracias. ¡Ojo! ¡Otro bolete! ¡Hostia! ¡Qué raro esto, ¿no? Mis position eating más rico. Ahora le explico todo. Perdón por no haber empezado antes, chavales, pero estaba aquí con el señor de Movistar, de Robistar. Bueno, está, que buenas ya él. ¿Has visto? Ahora está que más guapo, chavales. Increíble, la verdad. Vale, vamos a hablar primero, lo cual es go. Creo que estos son mejores de cinco, formato suizo. ¡Ojo! Metemos el tercero. ¡Let's go! Actral. Sobradísimo. ¿Qué pasaba, Marts? ¿Cómo estamos, tío? Y nada, yo básicamente no estoy aquí para castear en sí. ¿Vale? Estoy más bien para acompañaros, para tener un streaming solidario en español, en España. ¿Vale? Vale. Lo pongo aquí, ¿vale? Que creo que es donde menos puedo estar el gameplay. Oh, de hecho, debería poner mi cabrón un poquito más pequeño, yo creo. ¿No? Porque el cabrón la tiene así. La pongo yo así también. Que soy guapo, pero sé que lo que venís aquí a ver esa... a seguir esta carrera, ¿eh? ¡No sé, no, chavales! Es para empoderar ahora mismo. Yo creo que lo de las nuevas... ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Un día que las salvaba, tío! ¡Let's go! Se juegan tres best-of-cinco, chavales, creo, hoy. Como mínimo. Creo. ¡Let's fucking go! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Me has estado que flipas! ¡Me has estado que flipas! Porque le ha venido la típica bola esta que dices, Dios, la reviento. Además, venía súper rápido. Y le ha tocado súper flojo. Y digo, ¡oh, my God! ¡What a pass! ¡What a pass! ¡Para un mistake! ¡Incredible! Si ganas tres partidos, vas al regional y pierdes tres partidos para el qualifier. Correcto. Vale, este... O sea, este es el invitational. ¿Vale? ¡Ojo! ¡Nice bomb! ¡Let's go! ¡Aztral! ¡Ha calentado los deditos! ¡Aztral, los deditos mágicos! Y el doble reset, que no sea el entrenamiento. Pero... Pero el Aztral Pinche es complicado de cojones, tío. Bueno, creo que algo nuevo... ¡Ey! ¡Fekesito! ¡Let's go, Itachi! Entonces, está bien. Está que está jugando. Mira, de hecho, acaba de marcar un gol. ¡Está, está! ¡Let's go! ¡Fekesito, Itachi! ¿Qué concurso estás? Si te refieres a la competición, estamos en la RLCS. Quinto partido, nada más empezar, ¿eh? ¿Cómo le cuesta aquí a la gente? Empezar. De buena mañana. Con 40... ¡Ay, ay! ¡Pero qué... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué desastre! ¡What the fuck! A esta bola... Se la para perfecto así. Saltan dos. No va ninguno. Y está que hace un bump. Chavales, el bump que hace hasta que ahí no tiene sentido. Os lo juro. Os digo ahí que no tiene sentido el bump que ha hecho ahí. Ha venido del puto... De la puta pared. De arriba de la pared. De una squishy shape. Y le hace el puto bump. ¡Let's go! Esta sí, manita. Manita clean. Para los señores de Kami Corp. ¡Let's go! Nos vamos al 2-2. Y nos vamos al tercero con la moral ganada. Esta está ganado. A ver, la verdad es que no me gustaría que un quinto partido se fuese a prórroga con cerro goles, la verdad. No te voy a mentir. Me gustaría... Uno en el tercero estaría muy guapo. Pero no, no, no. No, no, no. Efectivamente no. Overtime. Let's go. Cada vez con más ganas de mutar al francés. El francés es un idioma que no aguanto. Yo para... ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué suerte! ¡Oh, my God! ¡Qué brazo era! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Dios! ¡Qué suerte, tío! Y estaba ahí el tío planchado. Pero literalmente planchado en la portería. La que había la volado. Bueno, muchas gracias. Seguimos vivos, gente. Seguimos vivos. Si ganamos después de esto se ve que los cojones eran solo. Yo ahora mismo soy... No sé quién ha hecho todo, pero... Soy de... De entoin. Y me he ganado. Me he ganado ahora mismo que he callado. Me he retirado. De una hd. ¿Vale? Me he ganado la volancia de City una rcp. Rcp, eh. Ojo. No pcr. Ojo. Que había una vampa Let's go Let's go Había una puta vampa ahí Clavísima tú Grande Itachi Se ha reventado el portero Itachi Golete de Astral 3 a 2 Bastante bien como has echado los chinos No estoy muy al día de Waltz Pero lo que importa gente Es que estamos en Quizás nuestro último partido Esperemos que no Posible último partido de Karmicorp Contra Gotsmela Vaya opción Es verdad Era Versax No era Kotsmela Que golito Astral Despierto el muchacho No estaba muerto Estaba de parranda Increíble Que golete más rico Pues no sé por qué Me sonaba que era Kotsmela Toma lo estamos jugando Pues sí La verdad es que sí No te voy a mentir O sea Los demás no están jugando especialmente bien La verdad ¿Ya? Seguí yo Seguí yo Ojo Interprecial Yo voy a mentir 1-1 Perdón Lo cual Pues no está tan bien Sí La mentalidad tiene que estar por los suelos A ver Tiene que estar No está tan bien La mentalidad tiene que estar por los suelos Of the goal, ¿sabes? ¡Qué locura! Si perdían este, se complicaba que flipas, ¿eh? Let's go Ok Let's go Oh, my God, no te creas, tío Dale 1-1, chavales Oh, so close Astral, mi Dios, Carmelo, Carmelo, la legión El perro de Astral ha pasado a mandar a Astral por fin, literal Si ganan estas series, se van a... ¡Qué tirito! ¡Qué tirito! ¡Astra! ¡Qué tirito, mi brother! Ese es mi pana Mi pana al Astral Decides despertar Eh... Si ganan esta serie, tendrían que jugar otra, ¿vale? Si pierden esta serie, están fuera Y tendrían que jugar el domingo Y si pierden la siguiente serie, están fuera y deberían de jugar el domingo también Tu top 10 del mundo ¿De jugadores o de equipos? Esto es que es el vampiro que un poco se le ve trabajar la sombra Bueno, bueno, nice Nice, ganamos el 2 La cámara a la calle Uy, qué gol ¡Respeta, Sonia, chavala! ¡Respeta, Sonia! Que nos has hecho spoiler ¡Respeta! ¡Respeta, chavala! ¡Qué terrible! ¡Golazo! ¡Espetacular! ¡Golazo! ¡Oh no! ¡Oh no! Estoy muy genialmente nervioso Si no hablo es porque estoy muy puto nervioso Y esto Esto no es un partido de la radio de CS normal En plan, esto es Un puto Un puto qualifier En plan Que quieras que no Si no se clasifican hoy Se clasifican el domingo Al fin y al cabo ¡Joder! Son un equipo muy top, tío A ver, si no se clasifican Entonces ya ¡Ojo con él! No, al 100% no están clasificados, eh The Next O sea, tienen que ganar O hoy O el domingo Pero que En plan, el domingo Si van al domingo Hay muy pocas posibilidades De que no ganen ahí El domingo pasan 8 El camiento se arranca el pelo Se arranca el pelo Lo vende Para recuperar las impresiones De la que... No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Oh my god Oh my god Hostia, no lo sé ¿2 a 1? 2 a 1 pa... 2 a 1 pa... No, esta Que era tu momento de gloria Hijo de puta No... 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 Let's gooo... Por fin... Oh my god Joder... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!